México, bienvenidos a una emisión más de Las Predicciones Comunicaciones. Yo soy Brenda Zamudio y vean a la guapísima de mi Monique. Qué hermoso color café, me encanta. Gracias. Yo creo que es color de temporada. Ya van a empezar a salir los colores de otoño e invierno, que viene el café, el rojo metálico. Viene mucho el café metálico también. Vienen mucho los colores crudos, fuertes. Rojo, negro, café. Qué bonitos colores, ¿no? Ah, me encanta. A mí también. Me encantan porque ya es temporada y es un vestido que va pegado hasta... Porque me dicen que enseño mucha pierna, pero el que no enseña no vende. Es una semana más, ya estamos en septiembre y nos ha temblado. Ay, Monique, si no. Brenda, nos ha temblado, ha estado temblando aquí en la Ciudad de México, micro sismos. Pero yo los siento más fuertes que los sismos, era porque son aquí en la... Ahora fue en donde Coyoacán. Ya en Estados Unidos, en Miscuac. En Miscuac, que fue de 2.7 que sí, sintí en la noche que hasta que me movió la cama, le dije, ¿qué es esto? Y esos micro sismos que ha estado pasando y está temblando mucho en Oaxaca. También la gente de Oaxaca, saludos. Y las lluvias. Que todavía no llegan los huracanes. Pero parece que tuviéramos huracanes porque nos ha estado lloviendo demasiado, que bendito Dios. Pero hay que cuidar. Hay que cuidarnos porque esta semana que acaba de pasar, pues en la Ciudad de México hubo bastante inundación. Sí, mucho. Pues como tú dices, los micro sismos en Miscuac. Y luego que aquí donde grabamos, estamos muy cerquita de Miscuac. Sí, aquí se siente duro. Se siente duro, señores. Pero hay que cuidarnos, ya sabemos que es septiembre. En septiembre pasa de todo, lo que te puedes imaginar va a pasar. Hay muchas manifestaciones, hay que tener paciencia al conducir y que la gente se anda manifestando por lo que sea. Por lo que ellos tengan derecho, por sus pensamientos y hay que ser respetados y respetar. Así es, mi Moni. Pues ni modo, hay que tener mucha tolerancia, paciencia. Y sobre todo hay que tener prudencia en estos días de lluvia, señores. Por favor, si ustedes van manejando, si están en el tráfico, tranquilícense, tranquilícense. Que todos queremos llegar a casita, ¿verdad, mi Moni? Bueno, vamos a empezar con las predicciones de esta semana. Y justamente vamos a hablar del cambio climático que ha estado. Pero mira, a todo lo que da, Moni, pues septiembre, mes de sismos, huracanes, Moni, tormentas. ¿Qué va a pasar? Apenas vienen los huracanes, amigos. Si ustedes piensan que no se ha estado lloviendo, pues apenas vienen las lluvias y vienen fuertes. Sumamente urgente todo lo que es Yucatán, Quintana Roo, lo que es Belice. Todas esas partes porque se visualiza que viene un huracán que va a cruzar completamente la península de Yucatán. Fuerte, que entra al Golfo y va directito todavía a lo que es Veracruz, Tamaulipas, Texas, Nuevo León. Para la próxima semana ya nos van a llegar los huracanes. Vienen tres seguidos. Vienen ya los huracanes muy... Está el Atlántico muy activo. Ya les había comentado que apenas se iban a empezar a mover y que ya se están, dicen los expertos en esto, que ya se empezó a mover mucho los trópicos. Y que Pacífico y el Atlántico, pero ahora más en el Atlántico. Se visualizan casi tres al mismo tiempo. Alabaos al Señor, se ve que se visualizan. Yo te lo juro, Brenda, yo hago las predicciones. Al momento que Moni Vidente hace las predicciones, yo la veo cuando la hace y todo. Y vuelvo a ver el video, porque yo soy Moni, me asombra. Me asombra la seguridad, la forma que lo dice, la claridad de la predicción y le creo. Yo estoy como Gloria Trevi, le creo. Con los ojos cerrados. Hasta con los ojos cerrados. Pero pues hay que tomar las precauciones, por eso son las predicciones. Porque hay que tomar precauciones, hay que ser conscientes que estamos en una temporada alta de lluvia, lo que es septiembre y parte de octubre, no se van a quitar. Y que viene ese huracán que va a golpetear completamente otra vez la península como que fue Berlí, ¿verdad? Al principio, en julio, o en primeros de julio, el 2 o 3 de julio. Ahora nos va a tocar como el día 7 o 9 de septiembre, que viene golpeando otra vez. Hay que cuidarnos, entra el golfo. Y tienen todas las condiciones para marcar un huracán casi que 5 o 6, fuertísimos. Ahora en el golfo, porque siguen todavía los fenómenos, pero van a seguir los huracanes. Todavía se visualiza otro para el día 19 o 21 y otro para finales o mediados de octubre. Se viene fuerte, Moni. Se viene fuerte en las aguas. Ya les había comentado que este año iba a ser el año del sismo y de las aguas, del agua. Por eso se llenaron las presas, bendito Dios. Hay que seguir conservándolas aquí en la Ciudad de México. Ya parece que el Kutzamala ya llegó a su límite. Ya abren hasta las puertas, las compuertas del Kutzamala porque ya está muy lleno. Y que ya la gente está... No hay que desperdiciar, hay que ser conscientes también. Aunque estén llenas las presas, no, no hay que desperdiciarlos. La verdad es que ¿cuántos años estuvimos ahí desgraciando? Entonces, más vale. Y que van a seguir los micro sismos y los sismos. Van a seguir porque todavía se van a estar moviendo todas las placas. Se visualiza todavía que van a seguir los sismos aquí en la Ciudad de México y en América Latina. Y hay que ser... Ya les había comentado que los días del sismo es el día 7, el día 18, el día 20 o el día 26. Ahora va a brincar el 19 para decir, ay, ¿ustedes creen que nadie... Y el boom nos tiembla. Ay, no, monidio, nos agarre confesados. La verdad es que cada que llegue a septiembre, no sé a ustedes, pero en lo personal sí están... Por lo menos sí me cargo mi bolillo. Sí, quieras o no, como quieras, nosotros que hemos vivido este tipo de sismos tan fuertes aquí en la Ciudad de México, sabemos lo que es un sismo catastrófico. Así es. Pero este no va a ser catastrófico, va a ser puro susto. Son días de mucha... de estar pensando, recordando todo lo que sucedió y pues no por nada el 19 de septiembre se hace... El simulacro. El simulacro y también se recuerda a todas las víctimas. Sí, triste, pero pues hay que cuidarnos, estamos en manos de Dios, la naturaleza ante todo, nadie puede contra ellos, la naturaleza es la que está dominando ahorita el ser humano y podremos llegar a la luna, Marte, pero no hemos podido controlar todavía eso. No, ni lo controlaremos. Yo creo que no va a ser controlable y así que hay que seguirnos cuidando, que tembló en los cabos, tembló ayer o antier en los cabos también, tembló en Guadalajara y tembló en Mexicali, ha estado los sismos fuertes ahora en septiembre, que hace mucho que no temblaba en los cabos y la gente de los cabos se asustó porque... ¿Cómo lo imagínate? Y nunca... Es que hay gente que nunca ha sentido un sismo. Sí, no, nunca y qué envidia. Ni chiquitos ni grandes, nunca han sentido un sismo o un movimiento, pero sentir un sismo, así como el 2017 y varios sismos, pero el del 2017 yo estaba afuera y me tumbó, o sea, el sismo fue tan fuerte en movimiento que me tumbó hacia el piso y todavía el piso le hacía así. Sí, parecía una sábana. Sí, una sábana y yo volteaba para arriba para que los transformadores de la luz no me vayan a caer y que no me vaya a caer nada de vidrios o pedazos de concreto de los edificios. Terrible, ¿verdad? Terrible, sí. Donde yo estaba, a mí me tocó en un piso 18 en Paseo de la Reforma y pues no, me quería mover a la zona de seguridad que no podías ni caminar, de movimiento tan intenso, pero pues Dios nos agarra confesados, Moni, y esperemos que este año podamos decir predicción no cumplida. Que no pase nada, efectivamente, pero bueno, vámonos mejor a la siguiente predicción porque vámonos a la primera del chisme, señores, que esto nos interesa a todos, nos gusta y queremos que sí se arme, porque dicen por ahí que Gala y Karine, las participantes de La Casa de los Famosos, pues que traen ahí algo más allá de una amistad. Pues resulta que, pues todos se preguntan si podría haber una relación secreta al salir del reality show, ¿será? Sí, se acaba de ir la luz, pero no se apure, nosotros tenemos planta, se acaba de ir la luz. Y con la luz propia de uno. Con la luz propia seguiremos brillando y son cosas que he estado pasando por el clima, ¿no? Por el agua, por las situaciones que estaban pasando, pero nosotros tenemos este, no se asusten, no es ningún sismo, ni nada. No está pasando nada grave, eso espero, bendito Dios, no nos avisa, pero vamos a seguir con las predicciones, estamos completamente, ante todo, profesionales. Así es, mi Moni, y pues, porque ustedes lo merecen, así ustedes merecen todo el respeto y nosotros seguimos grabando, mientras en lo que pasa, regresa la luz. La tranquilidad, sí. La situación. La situación, pero ¿qué está pasando en la Casa de los Famosos? Recordemos que esta semana ya salió Adrián Marcelo. Gracias a Dios. Bendito Dios, ahí te das cuenta que, este, tuvieron que presionar las mismas marcas, ahí te das cuenta que las redes sociales son fuertísimas. Muy. Son fuertísimas y no, yo no voy a poder soportar, y yo creo que nadie, nadie de las mujeres, de los hombres, nadie, ya no estamos para que violenten a las mujeres. Y Adrián Marcelo se dedicó a eso, a violentar completamente a Gala y a las muchachas que estaban allí. Así es. Y eso fue terrible para todos nosotros, lamentablemente, pero ellas dos se ven muy fuertes, se ve que van a llegar a la final, Gala y Karime, fue la única que abrazó a Gala junto con Mayito, que la apoyó totalmente. El callarse es también ser cómplice de un agresor. Pero callarse y decirle, tranquilízate, o cállate, o no digas más, al contrario, creo que como caballeros tuvieron que poner un alto al señor Adrián Marcelo y decir, a ver, ante todo es una dama. No, y aparte Adrián Marcelo se excusaba, se, se victimizaba, Adrián Marcelo pensaba que él tenía toda la razón y no. Así que no, así que felicidades a Gala y a Karime, que Angie van a llegar a la final, que si tienen una relación, pues son una pareja, ya lo dijo la mamá de Karime, que realmente si se gustan, que bueno, ella está de acuerdo, que la felicidad ante todo. Y que me gusta que Gala no se queda callada, no se queda callada, se defiende totalmente. Y le dijo a Adrián Marcelo, tú eres un femicidio en potencia. No le dijo, es que él no sabe escuchar más allá de lo que él quiere. Se quedó con que, tú me dijiste feminicidio, no, no te dijo feminicidio, eres un, en potencia. Sí, eres un feminicidio en potencia. Así que no lo eres aún porque no has cometido. Y le dijo, estás más seguro adentro que afuera. Porque la marea, se viene la marea. Ahora va a sufrir a Adrián Marcelo, todas las, las acciones, que toda una acción hay una reacción. Y ahora todas las reacciones en cuestiones, no sé, realmente no era un personaje tan conocido. A mí yo no, no me caía mal ni bien. No vi a su contenido porque no es de mi agrado, no nada. Ahora lo odio a mí, como tanta gente. Yo creía que iba a dar un buen contenido divertido, creía. Yo no conocía su contenido antes de La Casa de los Hamosos. Sin embargo, sí, al ser youtuber, yo dije, va a estar más relajado, va a dar un contenido divertido. Sí, irreverente tal vez. Pero ahí te das cuenta, Brenda, cómo contamina este tipo de personas a más personas. Porque Agustín también se, Agustín, el cubano, Ricardo Peralta también, ¿en qué momento lo justificaban? Al salir a Adrián Marcelo, Agustín no entendió. Dijo, es que ¿por qué? Si a él también le hacían cosas. Él lo justificaba, lo valoraba. Ahí te das cuenta que también contaminaba. Y que también Agustín es una persona misógena en todos los grados. Así que lo que tiene que hacer Nicolás es alejarse de ese tipo de gente. ¿Qué podemos esperar de Agustín? Que es un mueble, ¿verdad? Y también el cubano fue el único que alcanzó a reaccionar. Me dio a entender la situación. Pero Ricardo, que siendo gay, de la comunidad gay, Ricardo Peralta nunca puso un alto. Ay, Ricardo, demasiado mal Ricardo Peralta. Peralta, dice, es que yo no le podía decir nada porque no soy su mamá para regañarlo. No necesita regañar a nadie. Así como te han defendido a ti, Ricardo, por la comunidad gay, también se tiene que defender a las mujeres. En todos los sentidos. Y como le quiso poner un alto a Arad de la Torre, así tuvo que haber puesto un alto peor a la Marcela. Arad se paró ya cuando se estaban confrontando y Gala lo sienta porque ya sentía que a Arad se le iban a ir los golpes. Porque habla de las hijas de Arad. ¿En qué momento hablas de la mamá de Gala, de las hijas? ¿En qué momento te metas con la familia? ¿En qué momento cuestionas la carrera profesional de una actriz que si bien no tiene una formación actoral, tiene talento, un salón de clases, tiene el talento. No, y le dijo, yo tengo talento y valores. Así es. Punto. Y aparte de lo que haya sido mi madre, a mí me dio valores que los que tú no tienes. Me encantó. Más allá de los que sí estudian en un aula como lo hizo Adrián Marcelo, imagínate. Y siendo psicólogo, esperemos que le quiten la... Ya se le acabó la carrera, ¿eh? Ya nadie, o sea, Adrián Marcelo, el que esté al lado de él está salpicado de eso, ¿no? Y todavía hace unos días el señor Adrián Marcelo se dirige a una cámara en la Casa de los Famosos y revela que su tirada al entrar al reality show era pues trabajar para Televisa. Que es el conductor o actor ahí en la empresa, ¿no? No, tú sabes cuántos millones le hizo perder a Televisa. ¿Cuántos millones y marcas salieron? Lo único que sacaron el Team Tierra fueron las marcas. Lo único que han... Lo único, porque no pudieron sacar a nadie. No me sacaron las marcas. Tú sabes cuántos millones. A ver, ¿qué demanda le viene a Adrián Marcelo, eh? El mismo día que sale Adrián Marcelo en la prueba de presupuesto, no hubo ninguna marca que los patrocinara. Y Adrián Marcelo le echó la culpa a Gala Montes por andar utilizando, ¿cómo dijo él? El concepto de Google como fue el feminismo. Sí, ahí ya, pues se acabó la carrera. A otra cosa, ya ni hacer coraje. Pero saludos a Gala y a Karime. Que se armó. Brigitte no, porque no le dio totalmente el apoyo. Qué decepción. Qué decepción de Brigitte. Se abrazó del cubano en vez de que abrace a Gala. Cuando Gala dio... Me dio mucho por ella. Me dio mucho por ella. Ahí te das cuenta que a veces las mujeres, nosotras de mujeres, somos tontas y no vemos claramente quién nos está ayudando. Es que justamente entre mujeres tenemos que hacer la muralla. Tenemos que hacer la diferencia. Claro. Pero Karime y Gala, todas las bendiciones, se les quiere, un aplauso total y que sigan así con esos grandes valores. Y que se dé el amor entre ellas. Ay, también, Adrián, yo voy a la boda, yo voy a la boda, voy y les llevo el lazo y todo, ay, a la boda. Así que a votar por... Por Gala y Karime. Maguito también. Oye, que va a haber el gallinazo masivo. Sí, aquí en Monterrey. No, en Monterrey ya lo hubo y fue un éxito. Ahora que es en el zócalo. Ay, qué bueno, yo voy, yo voy. Yo voy a ver al gas y nada. Todo lo que sea positivo y bueno, yo voy. Todo lo negativo, no. Sí, para eso la televisión. Así es. Vámonos mejor a la siguiente predicción. No tan positiva, ¿verdad? Porque muchos están preguntando, Moni, si es verdad que en otros países se va a prohibir también el Twitter, como ya se ha hecho en países como Venezuela. ¿Será que esa medida llegue a más países de Latinoamérica? Aquí, lamentablemente, al momento de hacer una mordaza, ¿no? Limitar la libertad de expresión es un crimen. Totalmente. Es un crimen. Es un crimen libertad. O sea, censurarte, tener una mordaza, quitarte los controles. El mismo gobierno está mal. Y lo está haciendo Brasil. Brasil ya le dijo, ya prohibió completamente el Twitter. Y que si tú lo abres o te pescan con el Twitter, son 180 mil pesos de multa. Más dos meses de cárcel. ¿En qué momento puedes sacar esa ley? Por eso, Lula, ya le quedan como dos segundos. Ya le quedan como dos segundos. Aquí en México ya estuvieron varios precios. Sí, estuvieron todos allá adentro. Pero yo creo que Lula da Silva no sabe. Ya lo quiere prevenir. Porque lo que pasó en Venezuela, que el Twitter y el mismo, definitivamente marcó completamente un trascendente en Venezuela. Que Venezuela, la gente de Venezuela sigue luchando para sacarlo. Que no iba a ser fácil, ya les había comentado. Pero van a encontrar el fin. Ya definitivamente, ya Estados Unidos ya confiscó el avión. Están haciendo embargos. Están buscando sacar yo una disposición para arrestar al presidente de Nicolás Maduro. Y que Brasil con Lula da Silva también prohibió el Twitter. Que fue lo peor que pudo haber hecho. Al momento que tú, prohibido. Yo soy de las personas como el presidente Andrés Manuel. Prohibido, prohibir. Yo no te prohíbo nada, nada más contrólalo. O trata de controlar las cosas. Pero es prohibido prohibir. No se puede prohibir las cosas. Y que de Lula hizo eso porque siente que va a haber manifestaciones en Brasil. Lo quieren tumbar del puesto. Está agarrando otra vez la derecha mucha fuerza. Y cree que con las redes sociales va a poder detener eso. Pues no. No, no puedes. Porque hay Telegram, hay Facebook. Hay muchas otras cosas. Incluso hasta así la viendo cartas. Hay mil formas. Y ya le mandó a decir Helios Mott. Ah, sí. Me quitaste el Twitter de Brasil. Ahora me dan los tres mil millones de dólares que son de pasivos míos en tu país. Ahora me los tienes que pagar igual. Casi como me los cerraste al día siguiente. No tiene dinero para pagar. Es lo que te voy a decir. Va a decir que siempre no. Que siempre no. Ahí no hay que ser tan cerrados. Así. Y que también los gobernantes, los políticos, los presidentes son escogidos por el pueblo que no son Dios. Que tienen que ser un poco más razonados. Y que tienen que dejar al mismo pueblo con su libre expresión. Y decir si te quiero o no te quiero. O quiero quitarte o quiero poner a alguien más. O sea, permitirnos eso. Totalmente. Y esto pues va a acabar en que Lula Silva nos despedimos de él. Y que le van a tumbar para poner a otro presidente. Vamos a tuitear. Adiós Lula. Adiós. Pero no, no. Lo peor que puedes hacer es confiscar completamente las redes sociales. Porque es una mordaza a libre expresión, a libre criterio. Y que toda la gente tiene derecho de opinar. Todos. Buenos y malos. Todos. Y es hasta un revés para ti, ¿no? Sí, totalmente. En este caso para Lula. Pero pues bueno. Vamos a ver. Un revesote. Un revesote. Así es. Vamos a ver qué pasa en Brasil y en el resto del continente americano. Si siguen las prohibiciones. Que yo no creo. No, no creo. Yo tampoco. Pero pues vamos a ver. No les conviene. Porque el gobierno también gana de los impuestos de lo que genera el Twitter. Y todo lo que, así como te hace ganar, te hace perder. Pero también la utilizan para ganar presidencias. Así que no hay que ser picudos también. Y hay que tener un poquito más de raciocinio. Sí, ellos no. Ellos no la tienen. Vamos mejor a la siguiente predicción. Porque seguimos con el chisme. Pero ahora es un chisme internacional, Moni. Y, híjole, que es que ya andan de novios unos guapísimos. ¿Quién crees? ¿Quién? Que Ben Affleck y Jennifer Aniston será un bonita parejaría. La verdad es que sí. Sí, Dios quiera, Dios quiera. O sea. Dicen que Dios cierra una puerta cuando te está abriendo la otra. Sí, sí. Dios quiera que ande este Ben Affleck y Jennifer Aniston. Bueno, recordemos quién es Jennifer Aniston. Fue la esposa de Brad Pitt. De Brad Pitt. Que la dejó por... Sí. El que la dejó por esta Angeline Jolie en su momento cuando hicieron una película. Señora y señora de Smith. Señora y señora de Smith. Y que Ben Affleck es de Jennifer López y Jennifer... Aniston. No, Aniston es con la cosa. Sí. Pura Jennifer. Sí, sí, tú. Le gustan las Jennifer. Pues no se quiere meter en problemas. Y si le encuentra a un Jennifer te amo, ya miren. Sí, ya. No sabe la cual de las tres. Y ya no se equivoca. Ah, sí. Y Ben Affleck lo siento mejor, ¿eh? Se ha visto ahora que la han tomado fotografías. Lo veo más relajado. Lo veo más sonriente. Se ría con los paparazzis. Ahora, cuando estaba con Jennifer López vivió enojado y traumado y estresado. Exacto. Muy estresado. Y ahora lo veo muy bien. Lo veo más alegre. Convive más con los hijos. Que dijo que los hijos de Jennifer López nunca los vio como hijos ni nunca nada, ¿verdad? Porque no son suyos. Ellos son grandes, ya marcaban yo creo que una línea. La distancia. Pero sí se han visto Jennifer Aiston y Ben Affleck juntos. A pesar de que esta Jennifer Aiston tiene 55, que es mayor que Ben Affleck. Y qué, ahorita el colágeno está de moda, señores. Sería la pareja perfecta, ¿no? Sí. Ay, me encanta. A mí también. No había pensado yo en esa posibilidad de pareja, pero ahorita que lo estamos mencionando, qué bonita pareja. Sería la pareja y otra Jennifer. Otra Jennifer, claro. Otra Jennifer. Una más a la lista de Jennifer. Sí, otra Jennifer. Y que se me hace que harían buena mancuerna, ya son más duros los dos, ya han pasado varias relaciones, se llevan muy bien desde que actuaron juntos hace como 15 años o 20. Ellas dicen que ellos son los mejores amigos, Ben Affleck y Jennifer Aiston. Que se llevan muy bien, que los han visto muy alegres y se visualiza que Ben Affleck anda en busca del amor. Yo veo que Ben Affleck se casa primero que Jennifer López, que va a volver a encontrar el amor. No casarse, ya no. Ya no casarse, pero sí juntarse con alguien y estar completamente feliz, se lo merece. Pues ojalá, los dos se lo merecen. Sí, sí sabes mi segundo nombre, Moni Jennifer Vidente. Yo soy Jennifer Vidente. Ben Affleck, yo soy Moni Jennifer Vidente. Jen. 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 Dime Jeni. Jeni la que ve el futuro. Sí, Jeni. Tu. Jeni tu. Tu muñeca predilenta. Ah, caray. No soy muñeca de la ma. Ni nada, espérense. Eso es una buena. Estaría buena. Pero me gustaría y se visualiza que ellos dos van a seguir saliendo juntos. Ahorita están en Ben Affleck, en eso conociendo, lo veo más relajado. La veo muy, ah, Jennifer López, la veo muy traumada por el divorcio, muy enojada. Sí, bueno. Ah, oye, imagínate ver que tu ex se haya encontrado otra mujer a poco tiempo y sobre todo que sea tu tocaya. Totalmente de acuerdo. Totalmente de eso está, pero fuerte, fuerte. Pues ojalá todas las bendiciones para los dos si es que se llegue a dar un romance. Porque, pues, hace cuántos años no se le ve con un hombre, con una pareja a Jeni Fernandes. Ya bastantito. Se dedicó mucho al trabajo, a hacer a este película. O a lo mejor se lo estuvo, pero mira, va, abajito del agua, ¿no? Pero eso sería lo mejor, sería. Estaría increíble. Me encantaría. Pero bueno. Vamos a la siguiente predicción mejor, Mi Moni, porque, ay, seguimos con los espectáculos internacionales. Ahora con las bandas de K-pop. ¿Qué está pasando con este tipo de bandas? Sí, los coreanos. Que, por ejemplo, con BTS y, bueno, demás. ¿Qué está pasando con ellos, Moni? Sí, lamentablemente pasaron por una etapa difícil todos los artistas de Corea del Sur porque se quitaban la vida, si te acuerdas. El año pasado y este año más de tres artistas y jovencitos. Es que la presión, ¿no? La presión de tanto trabajo. Sí, la presión que tienen ellos allá y en Corea del Sur son muy estrictos. O sea, nada de drogas, nada. Acaban de meter a un muchacho que también hizo una serie muy importante allá en Corea del Sur que le dieron un año de prisión y no sé cuánto de multa por conseguir pestillas para dormir porque no dormían. Y eso está prohibido. Lo tienen, son muy estrictos en Corea, son muy, los presionan mucho en Corea del Sur. Ya también se volvió en la cárcel, Moni. Sí, y que muchos, todos sus fans andan preguntando. Todas las fans y todos los, pues, varios, varias gentes de BTS pues siguen todavía en la ARMY de Corea del Sur. Saludos a todos los ARMYs. Todos los hombres y mujeres tienen que pasar mínimo tres años, de dos a tres años en el servicio militar. No como aquí. Si sacas bola blanca, bola negra, no importa. Sí, 100 pesos. Yo guapo. Pero allá en Corea del Sur y que, pues, lamentablemente todas las muchachas, todos los muchachos que les encanta todo ese tipo de grupos, pues, andan preguntando. Cuando vuelve, me dijeron, Moni, no has sabido nada de BTS, tú que ves la bolita mágica y pregunta, ¿pa' cuándo? Sí, pues es que están preocupados por sus artistas, Moni. Sus artistas, porque no han salido tampoco, parece que les quitan el celular, que no los dejan. Pues es que no, están como, ahí es como una casa de los famosos. Sí, sí, celular. Pero ahí sí es serio. Es serio y que, y los forman para bien, ¿no? Exactamente. Los forman para bien. Pero ya veo que ahora en diciembre tenemos noticias. Ay, qué guay. En diciembre ya vamos a tener noticias del grupo BTS que van a empezar a hablar de, parece que les perdonaron, nada más fueron a un año al servicio militar y que ya van a empezar a hacer otra vez gira, que se van a juntar. Yo creo que los siete originales no, se van a salir mínimo dos o tres porque quieren ser solistas, otro quiere ser director de cine y otro quiere ser artista. Pero vuelven a contratar y empiezan otra vez a hacer gira y que la vuelven a romper en el 2025, todo el grupo, toda la época K-pop, ¿no? De los coreanos. Este grupo es como el rey Midas del K-pop, ¿eh? Sí. Todo lo que tocan lo vuelven oro. Sí. La verdad. Sí, eso es definitivamente. Todos los del Corea del Sur, todos esos artistas ahorita acaban de poner un negocio allá abajo, son coreanos. Allá abajo donde yo vivo, allá donde vivo, allá en la Roma, pues son unos dueños. Oye, como tengo un conocidillo por ahí que dice que cada que va en un aeropuerto y que ve a alguien de ojos rasgados, o sea, tienen como un reto entre ellos de decir saluda la gente. Un saludo a todos los fans de BTS, a todo el grupo de Corea, que próximamente ya en 2025 los tendremos otra vez. Qué bueno. Y ojalá que vengan a México, estará increíble. Sí, se han venido, se han venido. Sí, pero ya se les extraña. Ya se les extraña ahora sí. Ellos llenan todo, estadio completo. Luego que tenemos ya el nuevo, bueno, el estadio remodelado. Sí. Pero bueno, vámonos a la siguiente predicción, mi Moni, porque nos están preguntando si es cierto que el próximo 14 de septiembre podría haber algo en el cielo que llame nuestra atención, no, ni cambios. ¿Qué se visualiza por el 14 de septiembre? El 13 y 14 de septiembre se visualizan cambios fuertes, pero positivos. Ah, ay, Moni, yo toda tensa. Cambios fuertes y positivos. Vienen cambios fuertes y positivos el día 13 y 14 de septiembre, que ya van a ser en estos días. Pero va a haber esos cambios positivos que va a estar ayudando mucho al signo de Libra. Libra va a tener esa condición nueva de reinventarse, de quitarse completamente el pasado, de sentir la felicidad en su vida y sanar completamente de problemas de salud. Otro de los signos que lo siento todavía con más suerte es Capricornio. Capricornio va a tener una sorpresa económica o una sorpresa en cuestiones laborales. Capricornio va a tener una estabilidad porque lo sentía que estaba peleando mucho con la familia o con la pareja. Y otra vez se encuentra la estabilidad. Recordemos que Capricornio es fuerte, es de tierra, es dominante, es controlador, pero lo siento relajado. Otro de los signos que va a estar hablando en cuestiones de buena suerte es Aries. Aries que es un signo controlador, inteligente, capaz, líder, proveedor, que siempre va a ayudar a los demás. Va a tener esa disposición de poner un negocio propio, de cambiarse de casa o cambiar el coche. Si tiene coche o comprarse una bici o una moto. Algo que lo mueva. Que lo mueva. Que lo mueva. Aries va a traer esa suerte en cuestiones de comprar algún bien y acrecentar su patrimonio. Otro de los signos, Géminis. Géminis, qué buena suerte trae. O sea, Géminis siento de un tiempo para acá que le está brillando mucho la buena suerte. A pesar de que se sabotean solos, es un signo muy carismático, platicador, son elegantes y son personas que siempre van a estar ayudando a la familia. Y Géminis se entra en esa buena racha de condición económica y estabilidad. Y aparte, con doble suerte rápida en cuestiones de lotería. Que sus números mágicos va a ser el número 08, 17 y 33. Su color va a ser el amarillo y el naranja, que lo deben de usar más en la ropa para estimular completamente la abundancia. Así que el día 13 y 14 de septiembre entra una etapa mejor en cuestiones económicas, en cuestiones de conciencia. Y siento que todo el mundo va a estar más feliz, ¿no? Qué bueno. Más feliz. Recordemos que la felicidad es el único medio para estar estable y quitarnos completamente los problemas de enfermedad. Ay, qué bueno, Moni, porque sí hace falta un toque de felicidad, ¿eh? Sí, sí, sí. Falta, falta. Y hablando de felicidad, pues la de Cristiano Ronaldo, que abre su canal de YouTube y mira, ¡pum! Los seguidores, pero ahora... 70 millones parece que va. La pregunta es, ¿se volverá a YouTube? ¿El Rey Midas? Otro. O sea, ¿en qué momento puede ser el Rey Midas de todo? De todo. De todo. O sea, Cristiano Ronaldo, todo el mundo quiere estar cerca de él. Ahí te das cuenta que es una gran persona, Cristiano Ronaldo, 40 años, con cinco hijos o seis. Cinco. Cinco. Porque falleció uno. Son cinco hijos, él quiere tener siete. He estado haciendo entrevistas con esta Georgina. Su esposa. Su esposa, que lo entrevista y todo. Bonito día. Y que Cristiano Ronaldo la rompió. En menos de un día le dieron la de plata, la placa de plata, YouTube, la placa de oro. Y al día siguiente la placa de diamante por los cinco millones y ahora lleva ya 70 millones, está rompiéndole todo. Es un crack. Es un crack. Increíble. Que lo mejor de todo esto, que se va a hacer, yo quisiera que entrevistara a Messi. Imagínate una plática. Me encantaría que dijera, Cristiano, ¿cuánto me cobras, Messi? Nada, Cristiano, no, Ronaldo, nada, yo voy para allá. Sí. Sí, platícanos, que ya te dejó esta Antonella. ¿Por qué dices eso, Cristiano? ¿Qué sabes? Pues me dijo David, David, porque yo le digo David, David me dijo que ella y Antonella, aquí hubo le... Ya, ya, ya. Le dijo, no, no, Cristiano, somos compadres. Pero compadre que no se le arrima a la comadre, no es compadre. Mira. Pero Cristiano, Ronaldo, está bueno el chisme. Pero sí siento que va a estar hablando de ser el nuevo director técnico de la selección de Portugal. Como debe de ser, se lo dice. Como debe de ser, es profesional, sabe muy bien todo, es un buen líder, estimula a todos los jóvenes. Yo me acuerdo una vez cuando estaba en la selección de Portugal, que él iba a cobrar un penal y le... No, yo no, y le habla a uno de los muchachos jóvenes que tenía como 20 años o 21, tú, vente, tú cóbralo. Y le metió el gol, el gol y le dijo, eso me da gusto, nada envidioso. No, es que ya su... Cristiano, Ronaldo, cásate conmigo. Yo sí te doy triates. Oye. Te lavo las patas, lo que quieras. Oye, que le han criticado mucho sus piezas. Sí, no me importa, yo se los beso. Qué hombre tan guapo. Y no es por el dinero, amiga. Yo no tengo dinero, pero no es por el dinero, es por el amor a él. Mira, no es por el dinero, pero el dinero escrito con ceros. Totalmente. Bueno, vámonos a la siguiente predicción, Moni. Seguimos con el área deportiva, porque el próximo 5 de septiembre comienza por fin la NFL. ¿Qué ves para los equipos, Moni? ¿Cómo estará pasando todo este... estos juegos? Sí, como... a mí me encanta más el fútbol americano que el soccer por los hombres. Qué guapos, muy guapetones los de fútbol americano. Y empezó el 5 de septiembre. Ya empezó completamente... ¿Qué ahora va a ser en Nuevo Orleans? Quizá cómo voy a quedar después del huracán. Ay, no. Bueno. Va a ser en Nuevo Orleans ahora el Super Bowl, que va a ser ahí, que yo me acuerdo que hace muchos años también fue en Nuevo Orleans. Yo quisiera ir al Super Bowl. A mí me invitan al Super Bowl ahora en Nuevo Orleans. Va a ser el 9 de febrero. Oye, ¿y quién ya no va a regresar al Super Bowl va a ser Peso Pluma? Porque ya ves lo que le pasó en el pasado, que lo cacharon con otra. Ay, sí. Y ahora sí, sí. Ahora sí se va a cuidar. Ahora se va a cuidar más. Sí, salimos por la puerta de atrás. Pero ahora el Super Bowl va a ser en Nuevo Orleans el 9 de febrero, que se visualiza que ahora sí quieren llevar a Shakira. Ay, ojalá. Que sería lo mejor, ¿verdad? Es increíble. Sí. Shakira, ahorita vamos a hablar de Shakira. Pero el Super Bowl, pues, no sé, este, 49 de San Francisco, 49. Ok. 4 más 9. 13. Eso. ¡Qué apoya la escuela, señorita! Gracias. La esencia de Jordi, no te entró ni nada. 4 y 9, 13, 49 de San Francisco. Ajá. Este, Baltimore, ¿no? Los Rams de Baltimore también los veo como favoritos. Detroit. Ok. Los Lions de Detroit. Detroit también los veo muy, muy favoritos. Y por no dejar, vaqueros de edad. Es lo que te iba a decir, vaqueros. Sí, por no dejar. Vaqueros, vaqueros, vaqueros. Pero definitivamente, pues, Baltimore, Detroit, 49, van a estar peleando a capa y espada el Super Bowl. Ahora Kansas City, lo veo muy bien, a Kansas. A Mahón. 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 Este, pero lo veo también bien a Kansas, a este, Patriot, a muchos equipos. Pero no alcanzan como estos equipos que les estoy comentando, que van a estar llegando a como de lugar. Claro. Así que va a ser un Super Bowl. Sí, porque muchos equipos no han ganado un Super Bowl de los que comentabas durante 15 o 20 años, aún nunca han ganado uno. Y esos equipos se ve que se vayan a deslumbrar en cuestiones de ganar. Pues, mira, yo me emocioné más por saber que probablemente puede estar Shakira. Sí. Shakira, dicen que ya están a negociar. Sí. Ya es que la vez pasada compartió con esta J. Ay, sí. Terrible. Sí. Qué relajo. Se hizo mejor ahora vayan a Shakira solita. Sí, vamos. Lo queremos. Pero bueno, vámonos a la siguiente y última predicción y cerramos con el chisme internacional, porque se dice, se rumora por ahí, que esta Selena Gómez no está embarazada. No, no, Selena Gómez no está embarazada, pero lo que sí podría pasar. Selena, qué pena que no estés embarazada. Yo quisiera, pero sí estuvo embarazada, me dijo su mamá, porque son de allá de Monterrey. Y me dijeron, de los Garza García, de allá de Pesquería, y me dijo, la vecina, porque la vecina fue la que me chismeó, que vino la mamá, vino la mamá de la Selena, ¿y qué te dijo? Vino la mamá de la Selena y que, pues, de amor, evidente, dijo que estaba embarazada. Y me dijo, sí, estaba embarazada, pero lo perdió. ¿Ya ves? ¿Ya ves? Sí estaba. Sí estaba, pero pues ahora nos tiene una nueva. Ahora una nueva, pues ya dice, se rumora que Selena Gómez podría casarse el mismo día. Yo creo que le picó la cresta a Jennifer, este Justin Bieber, porque como acaba de ser papá de un bebé precioso, hermoso. Bueno, aquí es el bebé hermoso. Pero si vemos a los dos, va a salir hermoso, por los dos hermosos. Ojalá se parezca a Justin, porque la otra mujer está un tanto ya cirugiada, Muy, convertida. Pero yo creo que Selena le picó el orgullo y se quiere casar con el Lucio Blanco, o con el Blanco ese. Oye, pues la traté increíblemente bien. No, y aparte se llevan muy bien, se llevan, tienen mucha compatibilidad, se ve que se visualiza que se vayan a casar el mismo día Taylor Swift y Selena Gómez como buenas comadres. Es lo que te iba a decir, bodón. Bodón, como buenas comadres, son íntimas, íntimas, verdaderas. Porque la otra vez me habló Taylor Swift y me dice, te voy a mandar el avión. El que contamina o el que no contamina. Mándame el que no contamina. Y traía la zapata a aquella mujer. Y me dice, te voy a mandar el avión porque está aquí mi amiga, íntima amiga Selena, para que nos fiche las cartas. Vende el fin de semana acá a la casa. Y me fui. Me fui. Y ya estaba con Taylor. ¿Te vas a cortar otro? Sí, me llevé a meter. No, este es especial. ¿Ya ves? Para los famosos. Y Selena y yo platicando, ¿cómo ves, bonito? Pues yo les recomiendo que se casen el mismo día. Escándalo total. Sí, me da, Moni. ¿Cómo vas? Y vas madrina de lazo. Bien. Sí, lazados y de amarre. Bien amarradas. Bien amarradas. Bien amarrados los hombres. Ya les dijiste que eran medio vaso de agua de calzón y otras cositas. Y sí veo que se vaya a casar ahora sí Selena Gómez, Taylor Swift. Lo más seguro es que vaya a ser el mismo día. Con respectivamente las parejas que traen. Ella, el futbolista de fútbol americano de Kansas City, el Travis. Y Selena con el blanco. Blanco. Muy bien. Qué bueno, ¿no? Pues que sean felices. Y que para que ahora sí podamos decir, Selena Gómez está embarazada. Sí. ¿Verdad, Moni? Selena, ahorita debe traer como unos, ¿qué? 48, no, unos 74 meses de embarazo. Ay, señores, bueno. Pues ya ven, Selena Gómez y sus 70 y tantos meses de embarazo. Bueno, podría casarse el mismo día que Taylor Swift. Vamos a ver si se hace la boda de amigas, amigas. Este nos acabó el 20, pero antes de irnos, ¿dónde te podemos ver todo el día? Sí, todos los lunes estamos en Spotify, que le seguimos rompiendo junto con los horóscopos de la semana. Los fines de semana en YouTube, en todo el canal del Heraldo, con todas las predicciones, consejos, rituales y qué tenemos que hacer para estar mejor. Y los miércoles en Pregunta a la Moni a las 11 de la mañana y después a las 12 con Blanquita Becerril en Reporte H. Completamente en vivo y estamos felices de estar con ustedes. Así es, mi Moni. Pues mil gracias por acompañarnos, como siempre. Gracias, Moni. Gracias al equipo. Nos vemos la próxima semana con más predicciones para todos ustedes. ¡Gracias!